Los roles protagónicos del Príncipe Ali y su amor idealizado, la Peri, el Hada Persa, se otorgaron desde el principio a dos talentos contratados. Richard Marston, la estrella del New York City Ballet, y Miriam Guevara, bailarina profesional panameña que trabaja para el North Atlantic Ballet de Boston. La personalidad de Richard Marston deslumbró a todos los participantes. La joven estrella parecía disfrutar la experiencia de hacer un ballet en el trópico. El artista demostraba disciplina y brillantez técnica en cada sesión, y compartía sus conocimientos con las jóvenes panameñas que iniciaban el duro camino hacia la excelencia que recorren todos los artistas de la danza. Richard Marston was a great luck to have in this production because he is a phenomenal dancer. He is very helpful to all the dancers. He doesn't have an air of an important dancer. He helps to every person that he's working with. And with his example of technical brilliance, he has uplifted the level of the production because, you know, those dancers cannot just learn from the video. They have to see a real thing in the studio working to show... I can teach them pirouette, but when they see Richard doing this pirouette 100% correctly, they immediately get inspired and they become better. So I think he has helped me to improve them quicker by his example. Miriam Guevara siguió el mismo camino de su madre, Teresa Mann. Al no encontrar escenarios para desarrollar su talento, tuvo que irse a vivir a otro país para poder bailar. I have not really worked with her deeper, so I didn't know if she is... She has a great ego and will she be difficult and various other things which you have when you start working with people, their character soon shows. And I must say that she has totally committed herself to this person. First, she loves the part. This part, any ballerina today in the world, I don't care how famous they are, I would have given anything to be able to dance it because parts like that come very rare. It's very difficult to produce, to create a role which will make you a star. And this is the situation. But Miriam is a very simple girl, very humble, very sincere. She suffers every day. If I can say how difficult she is, she's difficult because she's suffering, trying to get better and better. And she doesn't understand that you cannot get better and better. One day you get fantastic. You found this secret of how to be good. Next day you have to start from beginning. The secret is gone. Para los otros roles protagónicos, Yuresha seleccionó a Cristina Quijano, bailarina del ballet nacional que interpreta a Lía, la princesa buena. Esta es la Fundación Orchestra. Ahora, lo que возショ şu de coiş atención comunicaría, la princesa mu إن each other acaba en un Ajax, el señor Farage, el señor Farage, el señor Farage de la casa, el señor Farage square. Es que el señor Farage ll ikkerock es una DC Tonight, aquí está מенер Imaginario, de una Dies meinekam dans la zona. Sí, realmente ha sido un reto porque estoy acostumbrada a que uno hace primera posición, segunda posición, pero nunca movimientos que salen dentro de uno, que uno tiene que improvisar un poco, que el profesor no se los da a uno en las manos diciendo, bueno, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, mover el dedo para aquí y para allá, sino que cada uno tiene que improvisar un poco lo que uno tiene adentro y es difícil descubrir ese sentimiento que uno lleva adentro. Y a Mari Carmen Fernández, emigrante cubana que hace el papel de Cita, La Princesa Mala. No, realmente yo estoy muy agradecida que hayan contado conmigo, realmente. Como le dije al principio, yo no esperaba bailar, más nunca. Me lastimé hace muchos años la columna y los médicos me dijeron que no debería de bailar más. Yo de fresca fui a la opción y aquí están los resultados. Pero les estoy muy agradecida, todas las clases que me ha dado Yurecha, todas las cosas que me ha enseñado él y que las demás profesoras han cooperado y que nos han ayudado también. Estoy muy agradecida a todo el proyecto, que me hayan dado la oportunidad de que me conozcan las personas, no solamente como profesora, que ya me conocen muchas niñas, sino como bailarina. Realmente estoy muy contenta con el proyecto y les doy muchas gracias a todas las personas que han confiado en mí para este papel. Para interpretar los otros papeles principales, las hadas de los cuatro puntos cardinales, escogió a Catarina Krauss. Y este señor, sin condición alguna, decidió que él me quería ayudar. Y tengo que decir que si no hubiera sido por él, pues yo nunca hubiera podido regresar y aunque fuera a ser un poquito, él es una persona que se encanta cuando la gente trabaja duro y es honesto con uno y realmente yo lo aprecio muchísimo, me parece un genio. Aida Uriak. Bueno, a mí me parece que es una gran experiencia, especialmente para el país, que se esté montando un ballet de esta índole, porque ayuda mucho a fomentar la cultura en nuestro país, que está bastante en un estado bien crítico ahora mismo, no se le da importancia. Y me parece que este ballet ha ayudado a unir todas las escuelas de ballet en Panamá, de la danza. Y los estudiantes se han complementado muy bien, que es algo muy bonito ver que todo el mundo trabaja junto, todo el mundo colabora, todo el mundo ayuda. Ha sido una experiencia en el respecto, al respecto al ballet, ha sido una gran experiencia, porque es una producción que no se ha visto nunca en Panamá. Alisa Cohen y Susana García de Paredes. Yuresha dividió el elenco en varios grupos para ensayar los distintos movimientos del ballet por separado. Las bailarinas ensayaban en horarios diferentes en varios estudios, temprano en la mañana, al mediodía o en la noche. El maestro Yuresha parecía multiplicarse para seguir de cerca el progreso de sus discípulos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y todavía faltaba mucho trabajo por hacer. Yuresha empujaba al elenco para que mejorara más y más, y a la vez coordinaba el vestuario y los otros detalles de la producción. El ballet es visual, pero el cuerpo es un instrumento increíble que no podemos entender completamente todavía. La danza hacen cosas hoy que no podíamos hacer en el pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!